Si me preguntan a mí, ¿la Liga MX está más cerca a hacer un show como lo es la Kings League? Hacer una liga top de fútbol profesional. Señores, bienvenidos a su podcast, Futbolero Favorito Pancho Dice, en su sexta edición o quinta edición, no lo recuerdo. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestra gloriosa Liga MX, que tuvo sucesos muy interesantes este fin de semana, y donde han llovido críticas por el formato, y todo eso lo vamos a discutir el día de hoy aquí. Primero que nada, ya saben de qué viene el tema, el tema repechaje, el tema que se clasificó el décimo tercer lugar, el tema que se clasificó el dociavo lugar, el noveno lugar, y todo esto hace que la gente se pregunte ¿Para qué rayos sirve el torneo regular? Si al final del día, con cinco triunfos en 17 partidos, puedes soñar con el campeonato. Entonces, cosas interesantes, cosas interesantes. Empecemos con lo de Santos Laguna, que es el décimo tercer lugar, y se clasificó ganándole a Pachuca, quien era el quinto lugar. Si me preguntan a mí, obviamente esto es entretenimiento puro, esto es fútbol en su máximo esplendor, porque en el fútbol gana cualquiera, gana cualquiera. Y en una liguilla, en un partido de eliminación directa, no hay favoritos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y creo que quedó muy claro en este repechaje. Ganó Santos, ganó San Luis y ganó Atlas. Digo, también ganó Tigres, pero Tigres era de los favoritos, por así decirlo. Estos tres que menciono, no eran los favoritos y eran los visitantes y eran los peores ubicados en la tabla. Entonces, ¿bien o mal esto? ¿Bien o mal esto? Esa es la pregunta. Han llovido críticas que tornó mediocre y que no sé qué, pero la Liga MX está cumpliendo su objetivo, que es entretener, porque más entretenimiento es más dinero. Entonces, la Liga MX, con más dinero, contenta. Porque aquí en México, los directivos y los que mandan en el fútbol, les importa, miren, el cash-cash. No les importa que haya un buen nivel competitivo, no les importa que tengamos algún nivel cercano a la élite, eso no les importa. A ellos les importa facturar. Eso es lo importante para ellos. Entonces, cumple su objetivo la Liga MX, eso que ni qué. Pero ya mucha gente se pregunta, o sea, ok, sí, estás por el momento ganando más dinero, pero estás abaratando demasiado el torno regular con el repechaje. Digo, yo sí creo que ya falta muy poco para que lo quiten. Y creo también que puede haber muy buenas alternativas para seguir con este nivel de entretenimiento, porque a mí, como aficionado, me encanta. Me encanta ver que Santos saque a Pachuca. Me encanta ver que San Luis le gane a León. A mí me encanta como aficionado ver esto. Pero como les digo, se abarata el torno regular. Si me preguntan a mí como aficionado, yo siempre lo he dicho, yo siempre digo, no importa cómo vaya mi equipo en el torno regular. A mí no me importa si se clasifica como quinto, sexto, séptimo, cuarto. No me importa, porque ya en Liga ya es otro torneo. Aún así, yo, por ejemplo, soy de esas personas que van en el torneo regular al estadio. Entonces, digamos que ahí estoy, no en todo el torneo. Pero si bien hay gente que sí se desconecta y hasta que ya dice, ah, bueno, ahora sí, vamos a verlo. Entonces, creo yo que sí hay que buscar alternativas para que no se abarate tanto el torneo regular. Porque si no, pues ahí también puede haber buena lana, ¿eh? Entonces, también otra de las cosas que se dice mucho es que es injusto. Que es injusto, que es injusto que un equipo con cinco victorias en el torneo regular tenga la posibilidad de ser campeón. Pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿realmente es injusto? O sea, porque en el formato de liguilla, como quiera, los primeros clasificados tienen sus respectivas ventajas para que se clasifique, ¿no? A ver, si nos ponemos a repasar, en los últimos diez campeones, veamos cuánta injusticia reinó en los últimos diez campeonatos de la Liga MX. Yo me puse a checar y me puse a buscar y aquí les traigo la información. De los últimos diez campeones, siete de ellos terminaron en los primeros tres lugares, ¿ok? Entonces, digamos que, como está escrito, tuvieron buen torneo regular y lo demostraron en Liguilla. Dos campeones terminaron en cuarto lugar, que tampoco está tan mal, no está tan abajo, ¿verdad? Y un solo campeón, que es la situación más injusta, terminó en octavo lugar, que fue en el Apertura 2019 con los rayados del Monterrey. Así que, yo les pregunto, ¿es realmente injusto esto? Yo no veo injusticia, ¿eh? Al final del día termina ganando el que mejor le fue en todo el torneo, porque pues al final del día son los mejorcitos. O sea, nada más digo, sí, un caso excepcional en esos últimos diez campeonatos, que fue ese octavo lugar. Y que, siendo sinceros, yo no lo veo mal, o sea, yo no veo que haya injusticia como tal. Al final del día, los primeros cuatro lugares son los verdaderamente buenos, o sea, ya el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, pues les puede pasar cualquier cosa como fue en el repechaje. Entonces, yo, yo no lo veo injusto para nada, la verdad. Y, además, les aseguro que los primeros cuatro lugares están, bueno, los primeros tres lugares, porque Peluca no creo que esté tan feliz, están felices con lo que pasó en el repechaje. O sea, si le preguntan a Rayados, ¿a quién prefieres enfrentar? Al Pachuca, que es padre de los equipos regios. O sea, Pachuca es papá de los equipos regios. O a Santos Laguna, que para mí Santos es hijazo de Rayados. Si le preguntan a Rayados, yo creo que está muy contento con el resultado. Si le preguntan a la América, ¿a quién prefieres enfrentar? A un León, que la verdad, para mí, de vez en cuando puede ser peligroso. O enfrentar a un Atlético San Luis, que yo no sé hace cuánto, no lo veía en Liguilla. Y no se ve muchas veces al San Luis en Liguilla, ¿eh? Así que si le preguntan a la América, yo creo que te compra con muchísimo más facilidad al Atlético San Luis. Un equipo que ni siquiera sé cuántos títulos de Liga tiene, que yo creo que ni han de pasar los tres. O capaz si no tiene ninguno, ¿verdad? La verdad, no estoy muy familiarizado con la historia del San Luis. En cambio, el León, un equipo con ocho títulos de Liga, que en los últimos diez años ha estado ahí. Recientemente campeón en el Apertura 2020. Entonces, la América feliz con lo que pasó. Chivas, no sé, no sé qué tan feliz. Digo, Chivas era, no sé, no sé. No sé, Chivas, cómo lo vea. Pero yo creo que ellos felices. Ellos felices, hablando de los primeros dos lugares. Toluca es el más perjudicado, entre comillas. Porque se va a enfrentar a Tigres, que es el rival más peligroso entre los que se clasificaron en el repechaje. Que la verdad, tampoco andan tan bien mis Tigres. Yo soy Tigre. No andan tan bien, pero pues pueden dar la sorpresa. Y como yo digo, el torno regular no tiene relevancia alguna. Entonces, ya se viene lo bueno. Se viene lo interesante. Y a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Yo sí quiero ver más sorpresas. Yo sí quiero ver a un Santos metiéndole un susto a Rayados. Quiero ver a un San Luis también sacándole un susto a la América. Sería interesante. Sería algo fabuloso. Sería algo tremendo ver eso, ¿eh? Ojito, ojito que se sacan a Rayados o a la América en cuartos, ¿eh? Ojito. Si eso pasa, yo me vuelvo loco, ¿eh? Yo me vuelvo loco. Tiro la casa por la ventana, me vuelvo loco. Loco, loco, loco. Pero bueno, retomando el tema, retomando el tema, lo último que quisiera platicar de esto. Es algo muy interesante que yo vi en un podcast, bueno, oí en un podcast, muy fuera de lugar de Webber Tomorrow, con Mr. Chip. Muy bueno ese episodio, se los recomiendo. En donde Mr. Chip decía que este tema de la Liga MX y de que se abarate tanto el torneo regular, perjudica al deportista mexicano. Porque se le enseña a que le valga madres el proceso, con tal de estar en la Liga y en la Liga, ahora sí, darle a full. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces no pasa eso, por ejemplo, en la selección mexicana? Bueno, en los últimos procesos mundialistas que por poquito no se clasifica al Mundial y luego en el Mundial se hacen actuaciones interesantes, como por ejemplo el 2018 ganando a Alemania, la del 2014 que casi se le gana a Holanda, la del 2022 fue un fracaso total, ¿verdad? La del 2010 ganándole a Francia. Creo que a mí me hizo mucha lógica porque sí se ve eso en la selección. Entonces yo creo que hay que, bueno, ya será de los directivos que no va a cambiar, pero estaría interesante ver que cambien todo ese tipo de formato porque es así como México podría aspirar a llegar a la élite. Pero bueno, señores, díganme ustedes qué opinan de este tema del repechaje. ¿Les gusta o no les gusta? Yo, como ya lo dije, insisto, a mí como aficionado me encanta. Pero díganme ustedes qué opinan de esto. Ya somos 900 suscriptores en YouTube y, señores, va a haber regalito por llegar a los mil. Va a haber regalito para todos aquellos que andan aquí dando el apoyo. Se ha dado más apoyo, obviamente, en los shorts. En los videos largos no, pues como que no les dé mucho interés. No pasa nada, pero aquí, en los videos largos, en el podcast, se va a decir cómo es que se van a ganar el regalito que se los voy a mostrar ahorita, ¿verdad? Denme chancita. Señores, aquí está. Ya la traigo aquí. Esto es lo que se va a regalar. Una playerita de colección del Real Madrid del buen Hugo Sánchez, que yo la tengo, ya la tengo aquí desde hace rato. Y decidí darla como regalo por el apoyo que se le ha brindado a este canal. Entonces, esto se va a dar llegando a los mil. Y, ojito, pues esto es importante. Tienen que estar atentos aquí al podcast. Aquí en el podcast, en el siguiente episodio, porque yo espero que en el siguiente episodio ya estemos en los mil, vamos a explicar cómo es que se la van a poder ganar. Así que, ya la noticia ya está ahí, ya saben qué es, así que, pues, espérenlo. Espérenlo para el siguiente episodio y saber cómo es que se la podrán ganar. Si es que llegamos a los mil para el siguiente episodio, que yo tengo fe y creo que sí llegamos, ¿eh? Pero bueno, fue todo por hoy. Muchas gracias y, pues, nos vemos para la siguiente. Goodbye. Goodbye. Goodbye.